Grábale, Julio. Grábale, Julio. Está grabando, Julio. Silvania, Georgia. Silvania, Georgia y Texas. ¿O sí? México. A México, hermano. Tenemos aquí los meros gallos. Está grabando, Julio. Saco la tierra. Este es para el de las siete, este es para el de las doce. Sí. Si había dudas, ¿no? Sí. Cualquier duda. Ya está saliendo, Julio. Ya, ya, que era. Yo he cerrado y todo. Lo que le digo a Chilvín. Trae la brocha, peón. ¿Cuántas datos? 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 Para ti. Es un tracto. Es una brocha. Y una pinche brocha esa, mamá. Un tracto no tiene. Es un booster, Chilvín. Esa se va a pelar, wey. Esa se va a pelar, wey. Esa se, cuando son los de plástico, se pelan, wey. Es el pelo, ahorita uno de esos. Ajá, de esos como el pinche este. Los del monte esos de. Ajá, escobas del monte, wey. Escobas del monte. El monte ese. No hay dos, no hay dos. Ya, no, es puro maguecha. No, ya. Ya, ya. Se acabaron los garambullos. No, ya no. Ya, ya se va a estar perdiendo todo ya. Si. Ah, si no, 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 no. Se va a estar perdiendo todo ya. Si. Si no, no, no. No va a ser todo. de todo el planeta si, calentamiento global del mundo mundial del mundo mundial del mundo mundial ya no es el chavo ya se nos fue ya se adelantó se adelantó nada más como dice Kike nomás se adelantó es su ley de Kike si, no se fue nomás se adelantó no, no va a llegar para allá no, que no lo vas a alcanzar no lo vamos a adelantó no lo vas a alcanzar o no vamos a alcanzar no se adelantó Kike si, de hecho así se adelantó nomás en el camino que... ahí alcanzamos ahí adelantó más ¿quién le tengo que encontrar viejo? ahí vamos a alcanzar ya suerte viejo allá allá la pesa saltada o banana si, allá la vamos a encontrar viejo no, viejo yo no puedo traer viejo si, viejo no, basta chivir no, basta no, basta no, no, basta no, no, basta debe estar prevenido no, basta no, basta ya tiene muchas botiquines no, basta ya no, ya se acabó la voz ya no, ya, ja por contra ti por contra ti con attrón no, venga tráete el búster, bingo ah, ya voy de... pan, gale, saracón o si ya olió ahora si ah no ya olió ya le captó con su no hace rato no olía ya lo estaba quemando es que tengo mis dos pines ah morsico si dijo de los más débiles de mis dos pines no de los más débiles que puede ver son barbacoilleros para todo temprano y nosotros la echamos yo creo que hay que sacarla no cuesta mal la entrada no cuesta mal la lumbre en la entrada en la camión y es como Julio esta es papita esta chips se llama chips la papita es chips esta chips ahorita ya si este es como un dorito jajaja si pique pique romero no santa no 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 vamos 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 la no vamos ya no ¿Dónde es tu camiseta? ¿Dónde es tu comer? Ah, está oliendo llamas, llamas chingoñas. Ya se me dio hambre. No lo lleven. No lo lleven. ¡Brandís! ¡Ven! Este es un tronco. ... ... ... ... ... ... ... ... Con cuidado porque ya está ahí la... No hay problema. Echamos un borrego ahí. Echamos un borrego. ¿Cuál? Un borrego. Por ejemplo hasta aquí le sacan el saco. Para que se abran. Ahí está. Espera. Sí, se cura. Sigo. Sí. Vamos, echaron misión. Vamos, echaron misión. Somos los Zetas nosotros. La más se encanta. Janka mi buen gran dollo. Este no se tapó bien. La carne no se acomodó bien también. Como que pienso que ese se acomodó mejor. Claro, sí. Es que estaba tapado este primo. Estaban enojados. Sí, ese estilo que chingo. Y ese ya lo hicimos como que más sereno. Estaban más chingo. Estaban calientes. Sí, güey. Ya que nos esperan, güey. No ven, que nos esperan. No ves que... ¿Pen qué? Fueron a comer primero, güey. Llegaron con su coctel de camarones. Órale. ¿Dónde? Sí, sí. Es que la tierra me salta hasta. Las patinas. Qué éticas, ya. Ya los morros no se aguantaron. Ya, ya. 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 Con calma, güey. Con calma, güey. Con calma, güey. Con calma. Sí, sí. Con calma, no, güey. Sí, pero no. Tecris, dijo el gringo. Golazo. No, tecris. Tecris. No, tecris, güey. Se llama. No, por tecris. Tecris, dijo el gringo. Golazo, güey. una vuelta calma un piezo chile con palas ah no quiere estar viendo ah 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 hay que descubrirle más porque va a sacar el caso el caso está como otros dos o tres pies para abajo por eso alrededor tiene que estar la piedra para que el caso quede arriba de las piedras y así como está la tierra cuando saques el caso va a caer toda la tierra pensó que iba a dar unos tres latos si era riego ya está lo tienes le da casi arriba de las piedras ahí en lugar de tierra tiene que haber piedras y carbón si para eso es primera vez parece que no lo han hecho antes si uno dice una cosa y otra otra pues ya quedó muy mal si uno dice otro yo voy a meter otro claro si para que se concentren bien que eso ya tiene experiencia una vez me la vivena me Shiva me la vivena 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 me lo hacen mirar me la vivena y no te vas a llenar te imaginas 10 contra 1 quien va a ganar Echale coautemos carne. Si es un hueso ese. Si es un hueso. Si es un hueso ese. Si es un hueso ese. Si es un hueso ese. Con la pala ahí. Se salen a la tierra ahí. Está abajo. Si como acá. Acá le falta de este lado. Así como vas cocho. Así carnal. De este lado ya está montando. Si viejo. No. No. Saca de este lado más viejo. Tengo mis gatos. Tengo mis gatos. Tengo mis gatos. No hiciste. Esa es madre que pasó razón. Ah, de que lo publicaron. Dio que son sus biches. No. 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 que vencieron yo lo tomo en mano no contestas un medio porque como tres veces son las moras ¿cuál más? ¿otro? otra vez que peor que peor si hola ya 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 porque el caso todavía falta esta como tres pies más para abajo es mejor asegurar porque se le cae tierra ya no ya 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 la 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 ¿qué? 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 ¡yeah ¡ah, sí, no! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.